Voy a estudiar una FP, sé lo que tengo que hacer Me meto en tesura, hago lo que quiero, ya no paro de crecer Si te gusta, hazlo Si te gusta, hazlo Voy a hacerlo a mi manera, aquí empiezo yo mi carrera Curro del bueno, de lo que yo quiero, el trabajo perfecto me espera Si te gusta, hazlo